Teneboneto Cuando me quedas, como te agradecería Que pudieras en mi tumba, dos botellas de pesca Porque sé que deje morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya, por no poder olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rueda lo siento, que me abrazas y me aprietas Por si fuera la cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Teneboneto De mis ojos, pensamiento, empezando a sufrir Teneboneto, donde te veo y no estás Teneboneto, donde te veo y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo olvidar Arriba, guerrero Honduras, el sabor Guatemala Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rueda lo siento, que me abrazas y me aprietas Por si fuera la cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Porque el hueco de mis nuevos pensamientos, empieza a la azulele Empieza a darme sufrir Ayento, porque te dejo y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar